Algo que es nunca unido, es la única vez que te voy a contar en mis amores Si un riesgo de juicio, te perdería el respeto y si no fuera un caballero Pero tú, que la tocaba de sus brazos y pensando en un segundo Eres la mujer que más lejos del mundo, pero tengo respeto por ese suerte Y si no fuera un caballero, te robarán y nunca sos mi nombre, no sé Para hacerte el amor hasta que te cansarás, pero si no fuera un caballero Y si no fuera un caballero, mejor no te digo nada